En primer lugar, debemos reconocer todos los ecuatorianos que en esta LID electoral, en esta campaña, no ha existido violencia. Definitivamente eso es muy importante. Considero además que ha habido una participación masiva de la ciudadanía. Vemos también con sorpresa algunos resultados, como por ejemplo el hecho de que el doctor Iacu Pérez esté disputando conjuntamente con el señor Guillermo Lazo. ¿Cuál de los dos van a la segunda vuelta? Es una sorpresa para todos los ecuatorianos. No olvidemos que en las encuestas o las encuestadoras al doctor Pérez le daban el 11, el 12 y hasta el 13% y estamos viendo que ya ha superado el 20% y le supera al señor Guillermo Lazo por algunas décimas, me parece que entre 3 y 4 décimas, que ciertamente es mínimo pero es muy importante. Podríamos decir adicionalmente que el correísmo, el voto duro del correísmo, bordea el 32.5, 0.6%. Ese es el voto duro de los señores correístas y hay que respetarlos, por supuesto que sí. En todo caso, estamos esperando de que exista transparencia en el CNE para que culminen con el proceso de conteo, con el proceso de la revisión de las actas con consistencias y como la ley lo establece, tendrán que ir a un reconteo voto por voto. Y los ecuatorianos lo que esperamos y exigimos de parte del CNE es total transparencia. Primero debemos analizar de que, si bien es cierto, tienen 49 curules en la Asamblea Nacional, el movimiento UNES, o el correísmo, hablando así más directamente, no tienen mayoría absoluta, porque la mayoría absoluta es la mitad más uno, es decir, 71 asambleístas, como lo tuvieron durante ocho años en la Asamblea, la mayoría absoluta. Ahora no. ¿Esto qué implica? De que deben cabildear y deben ponerse de acuerdo entre los diferentes bancadas. Y que, por favor, ojalá se termine en esto de las mayorías móviles, fundadas en intereses inclusive personalistas o familiares. y Landi. De que debido sea, la necesidad de las much・ inv journal関аны como el medio de la Asamblea Nacional, la leyenda de las más downs de la ornamentación, la leyenda de las más importantes de los pueblos, el做 leaders en laIS que un Lance Kennedy Baggins o no debe de ponerse de acuerdo entre otros días y un للgог Bardi en las Imprasas. Y en la leyenda de las más atrás será todo lo único que mantiene aquí bastante �edicina,